saber más en la búsqueda incesante del conocimiento hola cómo están amigos de youtube hoy vamos a hablar acerca de un fenómeno que se le da infinidad de sentidos o connotaciones a veces se le da un sentido sobrenatural otras veces es leído como un signo del fin de los tiempos esto es del apocalipsis u otras veces simplemente se nos dice que es algo inexplicable estamos hablando de la lluvia de ranas si de la lluvia de ranas puede sonar extraño pero este peculiar fenómeno es más común de lo que se piensa y como todo fenómeno de la naturaleza humana con árbol trabajo científico se puede lograr explicar su origen y razón de ser a continuación vamos a tratar de dilucidar porque en ocasiones llueven ranas y no lluvia o granizo que es a lo que comúnmente más están acostumbrados los seres humanos también nos referiremos a los casos más célebres en la historia donde sucedieron este tipo de lluvias empecemos en primer lugar diremos que los fuertes remolinos o las denominadas corrientes de aire que son generadas por las nubes de lluvia pueden arrastrar consigo infinidad de objetos de los más diversos calibres acto seguido estos son atrapados por la nube hasta que se precipitan a cierta distancia de donde habían sido levantados provocando un lógico asombro de los que presencian tamaño espectáculo ya que no todos los días se ve lluvia de ranas por más que éstas tengan una explicación científica es mucho más común ver lluvia o en ocasiones granizo o agua nieve además de la explicación científica de este peculiar fenómeno la veracidad de éstos se ve evidenciada en la infinidad de revistas científicas que han reportado casos de lluvias de ranas a lo largo de la historia entre ellas podemos nombrar la montlige de review la natura científica american entre otras lo curioso es que estas revistas no sólo han reportado lluvia de ranas únicamente sino también lluvia de sapos peces caracoles mejillones escarabajos hormigas sin alas gusanos etcétera incluso se han reportado casos de precipitaciones de tierra lana y hasta cruces como ocurrió en sicilia en el año 746 es que como habíamos señalado al comienzo los fuertes remolinos y corrientes de aire arrastran todo tipo de cosas no sólo ranas o seres animados entre los casos más célebres de lluvias no convencionales tenemos la del 30 de julio de 1838 en pleno corazón de londres donde los espectadores ocasionales de ese momento se vieron sorprendidos por una precipitación de ranas y renacuajos durante el verano francés cerca de toulouse en el año 1804 cayeron sapos de una densa nube luego tenemos un caso que causó mucho impacto en aquel momento el 28 de diciembre de 1857 durante una fuerte tormenta las calles de la ciudad caradiense de montreal se vieron llenas de mejillones que llegaron a cubrir todas las aceras finalmente tenemos uno de los casos reportados más relevantes de la historia una fuerte tormenta y precipitación de peces en el condado de glamourgan y ayer el 11 de febrero de 1859 como se darán cuenta si bien lo convencional son las lluvias y en ocasiones el granizo eso no significa que las lluvias no convencionales de las que hablamos en este vídeo como las ranas no sean normales no tengan explicación o sean un designio de dios o al fin de los tiempos son hechos poco comunes pero que pasan y tienen una explicación científica adecuada más allá de que a lo largo de la historia se las haya tenido por sobrenatural o como un misterio incluso en nuestros días tenemos sectas movimientos o personas que le dan un tinte misterioso a este particular fenómeno pero ya desde ahora saben que es un fenómeno tan natural como cualquier otro tal vez poco común pero natural al fin hemos llegado al final espero que lo hayan disfrutado y les haya sido de utilidad me interesa mucho sus comentarios y espero que se suscriban al canal muchas gracias